Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal y limitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito. Un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número uno y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. De la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. Hola, 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 querida audiencia de Autores de Éxito. Muy bienvenidas, queridas amigas, queridos amigos, a este programa que se transmite por al día media. El medio que une a los latinos alrededor del mundo, desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, al mundo entero. Y hoy te traigo una invitada de honor, una sorpresa, una autora de éxito, una conferencista de éxito. Nada más ni nada menos que Jimena Lagos Proboste, desde Temuco, Chile, la autora de esta joya literaria. Sexo es amor. Sí, hoy vamos a hablar de sexo con esta gran profesional, con esta gran maestra. Bienvenida, querida Jimena, ¿cómo estás? Hola Analia, bien, muy bien, gracias. Honrada de tu invitación. Me siento muy feliz de estar contigo, porque en realidad la conexión que siento hacia ti, que eres mi mentora, mi maestra, la grandiosa para mí, me hace que nos conectemos. Y eso me enorgullece que tú me hayas invitado a esta conferencia, a esta entrevista. Gracias. Qué placer, Jimena. Yo soy una gran admiradora tuya. Sos una mujer que me ha enseñado, me ha elevado, me ha hecho crecer. En este libro, Sexo es amor, verdaderamente, sexualidad, diamante por pulir. Invito a toda la audiencia de este programa alrededor del planeta, vayan corriendo a Amazon y adquieran esta joya literaria en el libro electrónico, el libro papel. Este libro es maravilloso, como todos los libros de esta gran autora de éxito, como su libro de oro. Ella es una reina y acá está el libro de oro. Y también, por supuesto, en los libros de Mujer Imbatible, donde Jimena ha brillado con todo su talento. Porque si hay algo que a ella le sobra, es talento. Pero Jimena, hoy venimos a hablar de sexo. Hoy venimos a hablar de sexo es amor. Y me gustaría que le cuentes a la audiencia de autores de éxito tu experiencia, digamos, a lo largo de tu vida como profesional, como catedrática. Y qué te ha llevado a volcarte a escribir este libro, Sexo es amor. Bien, Ana Lía. Bueno, en realidad, yo, como dijo Ana Lía, tengo por profesión matrona que no existe en todos los países. En Chile es una profesional universitaria con cinco años de estudio y sale licenciada. y tiene a su cargo la salud sexual y la salud reproductiva, pero dentro de un equipo de salud. Realmente, habitualmente, en todas partes se aboca más a la salud reproductiva. En Chile es muy buena la atención en salud reproductiva. Y se deja de lado la salud sexual, que para mí es lo más importante, porque si nosotros le prestamos atención, si nosotros lo colocamos en el pedestal que le corresponde a la salud sexual, nuestra vida y nuestra salud reproductiva ganaría, pero mucho. Y nos sanaríamos de muchas, muchas enfermedades. Guau, qué importante, qué importante. Jimena, ¿y por qué a los seres humanos nos cuesta tanto hablar sobre sexualidad? ¿Por qué es un tema tabú? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué no se habla de sexo? Y como este libro lo expresa, si sexo es amor, si sexo es un diamante por pulir. Nos gustaría a mí y a la audiencia, por favor, que nos cuentes el contenido de este libro, que es tan valioso para que los seres humanos podamos educarnos en la sexualidad. Yo como matrona, tuve la gran oportunidad de conversar con muchas mujeres, y también con varones, porque hice entrevistas para un estudio de doctorado que realicé, a varones, ambos, ambos géneros tenían la necesidad de conversar del tema y de hablar más allá de lo que se dice, de lo que vulgarmente o dentro de los estudios se conoce, que nos va más allá de la anatomía y la fisiología de un sistema reproductor minimizándolo, pero en su máxima expresión. Por otro lado, yo veo que todo esto parte de nuestro origen. Yo siempre hablo que para poder entender que sexo es amor, tú tienes que partir de tu origen. Como lo expreso en el libro, tenemos dos orígenes importantes que nos han marcado como especie humana. Una es que somos animales, pertenecemos al reino animal, y esta condición corresponde a la Tierra, que es un planeta tridimensional que está regida por el espacio, el tiempo, y las tres dimensiones largo, alto y ancho, y que tiene la dualidad como una de sus tantas leyes. Acá, en este mundo, todo es dual. Todo tiene su contrario. Y el contrario nace en el otro lado. Uno está, por ejemplo, está llegando la noche, pero a la vez está una semillita de que va a empezar el día, y en la medida que va creciendo el día, aparece la semillita de la noche, y así estamos en un constante movimiento rotatorio. Y el otro origen, que es el que realmente nos indica quiénes somos, es lo que sale en todos los textos religiosos, filosóficos, antiguos, que fuimos hechos imagen y semejanza de un creador perfecto. A mí me motivaba mucho esa idea, buscaba, porque yo en mi profesión decía, el sufrimiento más grande de una persona es haber tenido un trauma a nivel sexual. Y yo no podía entender que el daño más grande que se le puede hacer a un ser humano es por nuestro sistema reproductor, entre comillas, que no es solamente eso. Y mi paradoja era ¿por qué? ¿Por qué? De lo más sagrado se producía el mayor dolor. Y empecé a buscar y me encontré con un símil que se hizo entre cómo nosotros llegamos a esta tierra. Y ahí me remonto al que es un libro muy valioso que habla de las siete leyes de la naturaleza, que dice que el todo, el uno, que nosotros acá en Occidente le decimos Dios, era lo único que existía en aquellos tiempos, en el principio de la vida del mundo. Y el todo se expande en la nada. Y el todo se expande en la vida del mundo. Vuelvo. Excelente. Entonces, Jimé, seguinos contando esta idea, digamos, que estabas expresando. Adelante. Adelante. Te escuchamos. Sí. Entonces Dios se dividió en dos y nació Dios Hijo. Y él vio que era esa ninguna diferencia entre la parte que se quedó, él, y la parte que fue su hijo. Entonces dijo, quería seguir experimentando porque quería ver, dividió al hijo en dos y nació la Trinidad, el Espíritu Santo. Lo mismo, seguía siendo tan luminoso todo, todo, y en cada una de las partes estaba Dios entero. Entonces tomó el hijo y lo dividió en millones, 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 mirriadas de partes de chispas divinas. Y dio origen a la partida del ser humano. Estas chispas divinas son como una chispa de ese tamaño y en cada chispa divina viene Dios entero. Somos una parte de él. Entonces, él dijo, y cada chispa divina era él. Tenía el universo dentro y Dios era él mismo. Entonces decidió crear los universos paralelos. el planeta más lejano, el universo más lejano y más denso la Tierra. Entonces nosotros, yo como chispa divina decidí venir a la Tierra. Y para poder venir a la Tierra, como tú decidiste venir a la Tierra, buscamos una bolita que se presentaban de muchos colores, divinas, todas. Yo tomé la rosadita y decía sexo es amor. Entonces yo venía a la Tierra con esa misión. Exactamente. Mientras mi chispa divina venía, me acompañaba mi Espíritu Santo. ¿Ya? Qué fantástico. Sí. A mí me encanta ese mito porque yo lo creo, yo creo que debe ser una cosa así. Sí. Como la mente humana es limitada, no lo puede explicar mejor. Sí. Entonces, en ese mismo minuto, mi ser superior o mi Espíritu Santo se conectó con mis padres acá en la Tierra, con el ser superior de ellos y le preguntó si me aceptaban como hija, a lo que mis padres dijeron felizmente, sí, la aceptaban. Y yo vine ya y decidí ser mujer porque a eso venía aprender a crear con amor en esta tridimensionalidad que me opacaba totalmente por decir un nombre, mi ser divino y venía a actuar en un plano netamente animal. Entonces, los nueve meses que me gestaron, ellos en un acto de amor, ahora en el próximo libro que vamos a escribir, ahí yo voy a contar la magia de cómo se produce esa fusión porque ese es otro acto divino, no puede decirse de otra manera, cuando mis padres ya estaban con la idea que yo iba a nacer y ahí pasaron todo lo que yo venía a realizar que sucediera durante el embarazo de mi mamá y cuando estaba en sala de parto mi espíritu santo sopló y mi chispa divina se introdujo en mi cuerpo y ahí bueno, esta chispa divina y ahí nació el ser humano, ¿ya? Esta chispa divina cuando partió del reino podía reproducirse por sí, decía ya quiero dividirme y se seguía dividiendo y cada parte seguía siendo divina y en la medida que venían bajando en los multiversos iba perdiendo su luminosidad su luz se iba opacando y cada vez que avanzaba más se opacaba más los que habían elegido otras dimensiones más elevadas eran más brillantes y se pasaban a su dimensión y yo seguía bajando y seguía bajando y a cada rato me opacaba más me ponía más oscura y ya completó cuando me tuve que introducir en el cuerpo de un bebé pequeñito mujer que le iban a poner Jimena porque ahí se redujo a su mínima expresión y nos manifestamos podemos manifestarnos a través de este cuerpo físico solo en un 10% solo en un 10% en un 10% nuestro cerebro que es perfecto es un 10% de lo que somos de la capacidad que tenemos de co-crear con nuestro padre porque nosotros somos una parte de él y vivimos por voluntad aprender todo lo que tenía que aprenderse para nuestra evolución espiritual en esta dimensión tú te contactaste con la salud digamos y yo me contacté más por otro lado o sea cada uno ha tenido sus dificultades sus vallas sus momentos de pérdida de de estabilidad de no saber quién era a mí me pasó yo estuve un tiempo que no le encontraba sentido a la vida y me sentía malagradecida porque lo tenía todo unos padres que fueron amorosos mis hermanos mi marido otro amor que mis hijos todos con trabajo salud y sin ningún problema yo me sentía mal y quería morirme consulté toqué fondo porque esa es la verdad que cuando uno va a dar un salto toca fondo y se le abre un techo se le cae el techo digamos y se abre porque uno tiene que subir un peldaño y cada peldaño es recuperar la memoria de nuestras células que tenemos dormidas como ser divinos que somos y empiezan a aparecer los milagros es increíble lo que estás diciendo es de una sabiduría tan profunda querida audiencia tomen nota Jimena dice que somos parte divina que somos parte de Dios y que hemos elegido venir a esta tierra hemos elegido a nuestros padres pero yo quiero hacerte una pregunta Jimena si nosotros elegimos nuestra vida ¿por qué a veces sufrimos tanto? ¿por qué nos toca sufrir? ¿ese sufrimiento también lo elegimos? sí y no al llegar a esta tierra Dios nuestro padre el creador el uno el todo como quieran llamarle Jehová ya ve nos dio libre albedrío albedrío perdón como veníamos a un mundo polar siempre siempre tenemos dos opciones una opción nos lleva directo a cumplir nuestro plan divino y la otra es la que presenta más obstáculos y más problemas en el avance acá en la tierra y a veces entonces cuando tú eliges mira yo me vi la carta natal hace poco y la persona que me leyó mi carta me dijo que yo felizmente había elegido todas las opciones que había me llevaban directo al plan que yo venía cumplir que es aprender a crear con amor es hablar de sexo desmitificarlo sacarle todas las trabas todos los tabú que con nuestro 10% para mantener bajo el dominio a todas sus ovejas los antiguos los sabios los religiosos nos impusieron nos dijeron muchas verdades que en realidad no lo era y era una falsedad como por ejemplo la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza varón y varón a los y dijo ir por el mundo y murió entonces el sexo decimos en esta tierra en este mundo porque no es en Chile no más que es pecado ¿por qué el sexo sería sucio? ¿por qué el sexo hay que con verlo? claro claro exactamente eso es lo lo que me está haciendo reflexionar en estos minutos tú estás pensando tú estás pensando algo y te llega justo la conferencia o el libro o alguien que dijo una cosa que te dio una explicación a lo que tú te estabas preguntando y por eso sufrimos porque elegimos el camino que no corresponde o porque nosotros voluntariamente queremos en este mundo saber qué pasa cuando nos sucede este hecho que para nosotros en este mundo es malo porque no existe lo bueno ni lo malo los hechos son neutros pero como estamos en un mundo dual nosotros lo calificamos de acuerdo a nuestra experiencia sí exactamente cierto un ladrón que lo condenan encuentra que el juez es malo y el el que es la víctima va a encontrar que el juez es bueno y es el mismo hecho si tu pareja te abandona tú dices que es malo pero la la pareja que se fue dice yo tenía todos los problemas con esta persona bla 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 y eso era malo entonces es ahí nuestro mundo dual que tenemos esa opción de elegir y ahí es donde nos creamos más dolor o menos dolor el dolor existe el dolor de la pérdida de un familiar por ejemplo existe real pero nosotros tenemos la opción de vivir ese dolor vivir ese duelo a concho pero cortarlo después que nos diga el sufrimiento que es lo que nos marchita y nos hace vivir toda la vida como unas víctimas que no somos atraemos vibraciones negativas porque el victimismo es una energía muy negativa de la que se atrae y bajamos nuestro nivel cada vez nos pasan cosas más malas por decir totalmente jime y con respecto a sexo es amor sexualidad diamante por pulir por supuesto que hablamos del sexo de manera positiva de manera incluso que acá en este libro yo he aprendido tantas cosas ejercicios para practicar también de que el sexo es creatividad de que el sexo es algo maravilloso es algo espectacular y se viene a desvistificar esa cosa negativa esa cosa fea esa cosa sucia que mayormente lo que vemos en los medios de comunicación y lo que el común de las personas piensa quisiera que nos des algunos consejos desde tu sabia experiencia desde tus casi 40 años de profesión como catedrática matrona y que has estado trabajando estudiando aprendiendo y que en esta joya literaria sexo es amor resumís y contarle un poquito a la audiencia para que se atrevan a vivir su sexualidad con la mejor energía positiva y por supuesto que vayan a Amazon corriendo a conseguir esta joya que se llama sexo es amor de Jimena Lagos Proboste te escuchamos Jimena ya la energía de vida es precisamente la energía sexual la energía sexual es amor porque ahí el padre el creador nos puso todo su amor en la energía que da vida porque dar la vida es un acto de amor pero no solamente traemos a este mundo hijos físicos también traemos hijos energéticos siempre siempre estamos dando un hijo dando a luz estamos creando siempre cada decisión que tomamos me voy por esta calle no por esta otra es una creación nuestra ya y todas las creaciones nos están haciendo hacer que somos hoy día y esa energía sexual esa energía divina hay que dejarla que se mueva hay que experimentarla por supuesto dentro de ciertos cánones no es un libertinaje pero hay que apreciarla hay que acariciarla para las mujeres por ejemplo deberían recién estuve en un curso y aprendí que durante 40 días tú tienes que comprar una esencia un aceite de coco dicen que es bueno o otro que es el que a ti te guste y empezar a esparcirlo en tu cuerpo desde la punta del dedo hasta la punta del pelo pero con conciencia porque la energía sexual es la conciencia Dios es la conciencia todo lo que hacemos en conciencia nosotros sabemos el resultado pero siempre actuamos en forma dormida como decía John Baines el hombre dormido necesita despertar claro es bueno esto de la conciencia excelente el dedo con el pie el otro dedito el otro sintiendo ¿se escucha? ¿se fue? sí, sí, sí que uno va digamos recorriendo todo el cuerpo despacito con ese aceite ajá ahora sí y al final tú tocas tu genital al final al final si quieres o si no lo dejas al final porque ahí cuando tú has has pasado la energía por ejemplo del pecho que es fundamental el pecho es foco de orgasmo de orgasmo espiritual no orgasmo físico ¿ya? es entrar en éctasis y tú debes mover la energía masculina que es la derecha hacia la izquierda no es precisamente el el pecho físico la mama que decimos en salud acá en Chile sino que es esa zona porque ahí precisamente está lo que en Oriente dicen el cuarto chakra que es donde reside nuestro espíritu ¿ya? entonces tú al acariciar al al echarte ese aceite de un lado hacia otro vas estimulando sin querer estás uniendo como se habla tanto de unir los hemisferios que no se trabaje con uno y con otro porque cada uno cumple funciones distintas cuando debería a la creación ponerle el amor y es la creación perfecta ¿te fijas? lo mismo pasa acá entonces cuando tú terminas por 40 días debes hacer esta experiencia y ahí tú ves porque volviendo al cuerpo físico y a tu pregunta cuando yo creo hijo físico a los 9 meses va a salir un resultado sí y lo que más hace feliz en esta vida es un hijo y un Jesús ¿cierto? así nos quiere nuestro padre Dios somos sus hijos y Dios no castiga Dios no es perverso ni vengativo Dios te va a castigar eso nos enseñaron para mantenernos obedientes con normas arcaicas nuestro 10% que es nuestro cerebro entero el 9% está ocupado por una biblioteca extraordinaria de normas que crearon otros y que son de no sé qué año hacia atrás y que todavía están metidos en nuestro cerebro y no solamente en nuestro cerebro en todo el cuerpo en todas las células de nuestro cuerpo tenemos el dolor las mujeres de todas las mujeres hasta 15 generaciones hacia atrás lo que les ha sucedido y nosotros le vamos a pasar a 15 generaciones adelante lo que todo el dolor sexual que no deberían ser nunca un problema ahora vamos más allá la energía sexual que es energía divina es energía de amor es Dios mismo también crea proyectos energéticos todo proyecto que sale a la luz yo invento por decirte bueno yo escribo mi libro ese proyecto es de la energía divina de la energía sexual no de otra parte y a los a las mujeres nos cuesta más producir algo sacarlo a luz que se manifieste porque tenemos que todo el trabajo se hace en nuestro útero sí por eso es el diamante por pulir porque pensamientos negativos que hay hacia el útero del sexo digamos todas las capas que se han oxidado y se han puesto como el cemento de duro pero hay que comprar una buena detonadora que le haga un hoyito y esa es la adversidad este hoyito te va a empezar a dejar que fluya la energía porque nosotros tenemos que pasar porque estamos copiando el modelo del hombre el hombre crea con su mente entonces para él es más fácil sacar a luz proyectos nosotros tenemos que subirlo por todo por todo por todos nuestros centros energéticos al cerebro lo que puede ser así si saliera directamente del útero y se puede y se puede y en esa división que que tuvimos al llegar a este mundo también dividimos el sexo pero solamente el sexo físico nosotros dentro de nosotros tenemos el principio femenino y el principio masculino y es uno solo que está dormido entonces buscamos por la vida las mujeres buscamos al hombre de de nuestros sueños al ideal que nunca vamos a encontrar que está dentro de nosotros wow bravo bravo wow que fantástico Jimena cuanta sabiduría cuantos años de experiencia Jimena de verdad o sea que honor que honor tenerte en esta entrevista la he esperado con tanto anhelo con tanto deseo con tanto entusiasmo y me gustaría Jime invitar a la audiencia mundial de este programa que se ve en todo el mundo que se escucha en todo el mundo a Amazon vayan a Amazon a todos los mercados mundiales de Amazon busquen a Jimena Lagos Proboste o busquen Sexo es Amor busquen Libro de Oro y tantos otros libros donde hemos tenido el honor donde esta maravillosa mujer autora de éxito conferencista de éxito habla sobre la vida sobre el amor y sobre el sexo nos tenemos que despedir y me gustaría Jimena que hicieras una despedida a esta audiencia con tus palabras finales acerca de invitarlos a conocerte en este libro maravilloso que lo pueden encontrar como ya dije en Amazon bueno yo les quiero regalar un orgasmo espiritual un orgasmo sagrado ¿ya? eso tanto los pasos descritos en el libro como llegar a eso porque tenemos dos tipos de orgasmo en los planos de profundidad uno es un orgasmo animal que se produce solamente repercute a nivel de cuerpo físico cuando más psicológico un poco pero el plano más profundo que es el espiritual es más difícil de alcanzar pero cuando uno aprende es fácil ¿ya? y todo es gracias a la respiración y a sacarse todos los conceptos limitantes de que el sexo lo que hay no lo voy a volver a repetir y saber que el sexo es amor tú te enamoras y sientes el enamoramiento ese flechazo viene cupido lanza su su flecha y te trastorna entera dicen que esa es la locura algunos autores y eso tú lo aprendiste antes de los tres años cuando tú traías tu proyecto divino se te olvida los tres años total tú sabías ahí de lo que escuchaste de tu mamá de tu papá de los amigos cuál iba a ser tu pareja que tú ibas a elegir ya la tenía a esa edad y ahí las peromonas que se absorben por la nariz igual que los monitos animados tú oliste esa química miraste y flechazo y así empieza el romance y en la medida que las caricias son más intensas más profundas se va produciendo toda una descarga a nivel físico nomás digamos de hormonas empieza en la cabeza y cuando ya llega a los ojos se te nubló todo y lo único que ves es una cama ni siquiera la ves porque sientes ahí y empieza a producirse todo el movimiento de las hormonas del placer dopamina norepinecina tantas otras las feromonas bueno hay muchas y cuando tú ya estás en un alto nivel tú puedes tener en este plano físico en tu cuerpo también dos tipos de orgasmo uno en pico que se llama que tú vas empieza la estimulación tanta 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 y de repente se produce la descarga energética placentera que dura segundos para eso yo les invito que lean la como se llama los que estudian los animales la veterinaria que el chancho tiene un orgasmo de 30 minutos pero un orgasmo animal y nosotros segundo bueno pero en ese despertar que tú llegas allá y te produce ese placer inmenso es que tú casi ves la luz casi ves al padre casi ves la cara de Dios por decirlo en términos humanos pero pum te caes por eso se llama en pico porque subes y bajas y tendrías otro orgasmo en valle si sabes manejar tu energía sexual todo eso todo eso si ustedes quieren aprender sobre tener el mejor orgasmo de su vida un orgasmo con la conexión divina descubren todo esto en sexo es amor sexualidad diamante por pulir de esta catedrática de esta doctora de esta maravillosa profesional Jimena Lagos Proposte nos despedimos nos despedimos Jimena con toda la energía positiva con todo el amor gracias Jimena gracias por hacernos el honor de estar con nosotros hasta muy pronto hasta pronto audiencia gracias Jimena Lagos Proposte chau 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 gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aceptas el desafío?